La actriz y empresaria Eva Longoria recibió un premio de 50 millones de dólares de manos del multimillonario Jeff Bezos y de su novia Laurence Sánchez por su trabajo social. La estrella de Hollywood dirige una fundación que ofrece programas de educación y emprendimiento para latinas. Y en el discurso de aceptación del galardón Courage and Civility, esta mujer imparable aseguró que el apoyo de las mujeres de nuestra comunidad impacta positivamente a sus familias, sus comunidades y a toda la sociedad. As a Latina and being part of the Latino community, we're not really seen in this country. We're the fastest growing demographic, but we're the most unemployed, uninsured, uneducated. And yet we are the future workforce of this country, but we're not preparing that workforce for the future jobs. And so when they called, I just felt seen, but not just me, I felt like we are seen. Eva Longoria también ha hecho mucho, ha trabajado arduamente por incrementar la participación cívica dentro de nuestra comunidad. Y por otro lado, Bezos también entregó un premio de 50 millones de dólares a un militar retirado y ex asesor de los presidentes Bush y Obama, que apoya a los veteranos de guerra y a los hijos de los soldados. Gracias. 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 Gracias.